Vale, izquierda y derecha me suenan... Es ahí tío, míralo ahí. Tengo que vender... Y mirar, claro, que vende la gente. Pero en este juego la verdad es que te encuentras un montón de cosas útiles. En cadáveres y eso. Vale, si me diera... Vale, me podría poner esto. Vale, me podría poner esto. Bueno... No, no. Por aquí. Por Dios. Que no estoy gordo. Ah, y por aquí sí. Honores. Honores. Hola. Es que el daño físico en sigilo baja muchísimo. ¿Se le puede aumentar el daño en sigilo? Se lo aumenta aquí en 5. Ah, no me lo puedo poner. Venga. No lo pongo así. Es que aumenta bastante. Es un gran cambio, ¿sabes? No es un puntito de diferencia. Es que son más 4. Jolines. Menos mal que trota bastante rápido el tío, ¿eh? Eso es bueno. Pelea, pelea, pelea. Esto huele a pelea. Hola, hola, hola la cámara. Insensato. Insensato. Ay, que no me cubrí. Coña. Ay, que no me cubrí. Ah. Vale. Vale. No me jodas, eh. No tiene espada, me refiero, tiene pero está rota, pero si no está haciendo nada, parece que quiere ser vuestro amigo, pero bueno, ostras, estos no quieren ser vuestros amigos. Tú cogiste dinero? A ver, eran tres enemigos. He cogido bolsas, ¿no? ¿Quien me robó? ¿Tu me robaste? ¿Alguien tiene un nombre? Y no, solo este tío con el que puedo hablar. Vámonos al pilar de apoyo, seguidlo y llegas a un rift. Vámonos, la armada de Elf es... Gracias. Exacto. Objeto. ¿Gordo mágico? Oh, Dios mío. No puede ser. Bueno, sólo viene él. Tú quieta, ¿eh? Tiembla el pie, ¿eh? El derecho. Joder. No, no. 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 ¡Hala, hala, hala! Si esto recibe, también no me está haciendo nada. Yo creo que si uso el ataque de fuego, viene a por mí. Así que mejor... Tengo que enseñarte a un blacksmith, de buen interés a él. ¿O no? Supongo ¿Qué? ¿Aquí abajo? ¡Ay, ay, ay! ¡Relámpago! ¡Oh, f**k! ¡No veo! ¡Oh, f**k! ¡Ah, no soltó dinero! ¡Oh, f**k! ¡Qué bueno! ¡Mátalo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, f**k! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Un tío solo? Poner dos O tres Que dos defiendan Mientras el otro va A avisar, por ejemplo Si, 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 si Cuatro mil de experiencia A ver, lo primero, te voy a vender toda mi caca Te baja el cien por cien Me voy a quedar con este Por quedármelo Ya sé que nunca me podré poner un yelmo Pero bueno ¿Qué vende usted? Tenía que haber minado primero lo que vendía Get your shit packed By getting out of here as soon as possible Pero, Capitán, después de todo Escucha para mí No tenemos la oportunidad contra el ejército de la deadwalker No importa qué poderes que tengas No me dejé la compañía aquí para salvar esta ciudad La única razón por la que nos llegamos Era para recuperar nuestros chicos Dios te déjame, Capitán Esto es una batalla importante Hay una criatura en la ciudad Que tengo que enfrentar y absorber Si no puedes entender eso Entonces creo que es... No te darías No te darías una oportunidad contra mí No te darías No te darías Entonces, por las leyes de los abuelos Los abuelos Los abuelos Yo te darías Por el liderazgo de esta compañía Tío, eh, 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 eh Hostia Joder, la leche Macho, para ser un humano normal Quita más vida que yo Y mira que yo tengo el poder este raro Joder, no le doy la patada No, me cae conmigo Joder No Joder, tío No me hagas eso Espera, no me... Oye, oye Tranquilito, eh Te veo muy motivado, eh Con las putas pataditas Joder No, me da tiempo No, coño, tío Vale, la puta patada Me cago en 10 Ala ¿Por qué él me tira siempre con la patada? Y yo a él, ¿no? ¿El carro? ¿La leche? La verdad, había que matarlo Con ganarle valía, ¿no? ¿Qué tío? Y la tía ahí Y tendría que haber habido algún testigo ¿Algún testigo de los spades libres? Ese calvo no estaba, ¿eh? Tú también estás cagando. ¿Qué? Tendremos un acuerdo con el asunto que estamos lanzando. Muy bien. Nuestra estrategia es básicamente dependiendo de ti. Voy a traer un grupo de soldados a tu parte. Eso es de la pregunta. Cuanto más de nosotros hay, más más el riesgo que se obtendremos. Yo me imagino a Edwin. Su conocimiento y sus poderes hacen ella el mejor adecuado. Me gustaría que tengas a alguien que confío con ti. Y este Edwin no parece como esa persona. Ah, ella será. Yo puedo ir con ti. Sabes que soy maldita y puedo hacer... Eso es un buen compromiso. Con los tres de nosotros nos ponemos una oportunidad. ¿Qué dices? Me acuerdo. Estoy contando a ti, Relmar, para recordar los intereses de tus personas. El resultado de esta batalla depende de tu suceso. Te necesitas descargar a la ciudad, llegar a la caja de la caja y bajar. Entonces puedes abrir la caja para nosotros. Yo personalmente estaré liderando nuestro ejército y voy a entrar en la ciudad de pronto que has abierto la caja. Creo que el elemento de sorpresa y nuestra ventaja en números debería ser suficiente para sobrevivir a los muertos. Una vez que las cajas se abren, no estoy contando. Tengo que usar la diversión para llegar a Blackfrost. ¿Estás listo para el asunto? No hay ninguna distracción. No tenemos una segunda oportunidad. Si tienes negocio para lidar con, deberías lidar con... No, no hay ninguna distancia. Vamos, vamos. Porque... Estoy listo. Tía, ven. Mira, ¿tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Eta! ¡Hilarioso! Pero con amigos como tú, ¿quién necesita enemas? Necesitamos ajustar... ¿Qué me gustaría hacer? Pensá en proteger a tu hijo. No es realmente mi... Defiende y ataque a distancia. ¿Te queda claro, Relma? ¿Tú me has entendido? Sí, ¿no? ¡Ey! Tú. Tú estás bien como estás. Aunque me hubiera gustado llevarme también... ...a nuestro... ...no muerto. Nuestro querido mago. ¿No me podéis seguir el ritmo?